hola qué tal mis amigos cómo están los saludos amigos de alberto castrejón quiero mandar un saludo cordial a todos ustedes amigos y este hoy en este día les voy a mostrar cómo hacemos este la mezcla para las macetas en el otro vídeo que hice que le gustó mucho a la gente de cómo hago las macetas lo único que me falló fue el audio que no pude se pudo escuchar porque tuvo un defecto ahí del usted sabe de la tecnología y no no pudimos arreglarlo así es que no pudimos mostrarles cómo 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 se hace la mezcla ok así es que ahorita les voy a enseñar paso por paso y la parte de que les voy a enseñar a hacer unas macetas diferentes de las que hice la otra vez también pues les pido una disculpa porque no he subido muchos vídeos este debido a que donde vivo ahorita pues les digo que los vecinos ya agarran como de mucha muchos por y muchas fiestas y no se puede hacer nada y amigos por allá no soy con nomás estoy contando el día de que pueda yo venir y empezar mi casa aquí en este terreno y este para ya mire por allá lo vamos a hacer a medio terreno vamos a hacer la casa y así es que ya no estoy esperando el día de juntar a acabar de juntar el dinero seguir trabajando duro para juntar el dinero y ya empezar aquí el proyecto amigos pero por lo mientras dije como no puedo hacerlo allá amigos y vaya a venir aquí a hacérselo aquí al terreno este estamos empezando aquí a limpiar y hacer cosillas así amigos ok así es que mis amigos miren así es que vamos a empezar amigos les voy a enseñar cómo vamos a hacer la mezcla en los otros en el otro vídeo que hice no puedo salir que tanta de cantidad le he hecho a de cemento y de grava miren les voy a mostrar también qué tipo de cemento voy a utilizar esta vez espero que se vea bien el nombre miren porque estamos aquí en la sombra de los árboles miren el cemento es porla ok este lo ocupan para para pegar ladrillo para hacer todo para hacer la mezcla para para este para para draguis para banquetas para todos es utilizado este cemento amigos para muchos otros ok así es que vamos a empezar miren y les voy a explicar voy a tratar de explicar lo más que se pueda por si acaso no logro contestar los comentarios amigos les voy a tratar de explicar lo más que se pueda y espero que ser más este más claro que la última vez amigos para qué para que usted pueda hacerlo también ok así es que miren vamos a yo voy a por cada parte de cemento voy a utilizar una parte y media de arena que quiere decir eso sí sí uso tres de estos tienen que ser cuatro y medio de arena si uso uno de este va a ser uno y medio de arena si uso dos de estos pues tengo que echarle tres de arena verdad o sea como si me explico verdad espero explicarme porque saben que no soy muy bueno para hablar amigos estoy usando uno dos de cemento miren ahora tengo que utilizar tres de arena miren ahora les voy a enseñar qué tipo de arena es es un poco delgadito y así es que de esta voz voy a utilizar tres tres trastecitos de los que porque hayan cemento usé dos y como es una parte y media pues de estos tengo que usar tres y me echamos la tercera de arena ok 3 de arena y usamos dos de cemento ahora miren quiero que vean esto miren esto es este fibra es fibra para para que no quiero el cemento esto es lo que en el otro vídeo no les pude mostrar bien y por la verdad cuando me hacían preguntas me sentía yo mal porque no les pude mostrar miren esto solo un poquito esto lo puede buscar en línea aunque voy a tratar de poner el link ahí en el vídeo para que puedan este 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 buscarlo en yo lo que yo lo compro en una tienda local pero también lo puede comprar aquí en el por línea en amazon en otras tiendas también nos venden solo pregunte este cemento se llama anti quebramiento anti crack o algo así en inglés miren ahora necesitamos revolver bien nuestras 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 nuestro cemento y nuestras de arena y la fibra que queden bien revueltos vamos a revolver bien y ahorita les sigo explicando un poco más que ahora ya lo pusimos miren ya lo revolvimos se ve un poco la fibra aquí miren esta fibra les digo que es para que no quiebre pero si no la tiene y se quiere arriesgar así yo la otra vez hice una sin fibra y me quedó bien pero pues con la fibra así le da un refuerzo más amigos ahora el agua miren el agua se lo vamos a ir echando poco a poco y lo vamos a ir revolviendo con con algo que hace ok miren pues ya la revolvimos miren ya la revolvimos bien está bien revueltas se le alcanza a ver un poco la fibra se le alcanza a ver muy bien pero si se ven los pelitos aquí que tiene de la fibra ok eso quiere decir que quedó bien reforzada miren ahora esto yo lo hice durito porque le voy a poner una parte de este cemento abajo de la de la maceta y ahorita les voy a mostrar cómo es cómo es que lo vamos a hacer también les digo que este si usted está está viendo por primera vez este vídeo y o mi canal le invito que vaya a los otros vídeos va a ver cómo cómo podemos hacer las macetas en diferente forma pero pues éste lo voy a hacer un poco así es ahorita que voy a traer mis moldes y yo les sigo pasando el vídeo mío ahora bien amigos miren hay muchos muchas maneras de hacerlas yo usted esta vez escogí esto porque pues ya tengo muchas macetas de las grandes y quería hacer estas pequeñas porque mi esposa me las pidió y saben que hay que tenerlos contentos para que no se enojen ahora el traste este el de afuera tiene que ser un poco más grande que el de el de adentro no sé si me explico miren esto quedará así ahorita cuando ya le pongamos este lo que va a ir abajo va a ir así miren igual esto esta va a ser una cuadradita va a ser redonda y eso va a ser cuadradita igual el de adentro está un poquito más 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 chico que el de que el de adentro y ahorita les digo que les voy a mostrarme ahora a estos necesitamos echarles este aceite este es aceite de para cocinar no es necesario que compre de este mismo porque hay uno hay uno diferente mire sólo le echamos aceite a esto no es mucho aceite pero si tiene que quedar bien aceitado todo el todo el molde porque este va a tardar para que lo saquemos si es que le vamos a juntar bien miren bien le juntamos bien el el aceitito todo alrededor no en exceso pero sí que quede bien bien aceitado amigos para que nos quede muy bien el este la la maceta y no nos de trabajo sacarla está bien aceitado este también con una yo lo estoy haciendo con una servilleta si usted tiene una brochita o un trapo o con lo que sea nomás con que se quede bien este bien aceitado como ven qué pasó se quiere que trabaja quiero trabajar contigo miren ahí está ya los deje bien no sé si alcanzarán también aceitadito miren no tienen exceso verdad porque si le hago así no se le y si usted ve que tiene un poquito de exceso sólo quites en un poquito para que ok pero tiene que estar bien bien este bien aceitadito amigos ok así es que ahorita viene el siguiente paso vamos a a echarle el el cemento dentro del del molde ah miren este les digo que lo hice un poquito durito que esto es sólo para echarle un poquito que va a ser la parte de abajo lo grueso que va a ser de abajo es lo que le vamos a echar miren le vamos a aplastar aquí así a la parte de abajo no más para que no quede tan tan delgadita y ahorita les voy a explicar porque le estoy echando duro aquí y la otra va a ser un poquito diferente miren ya está la ya la parte de abajo ya está miren tiene un poquito así es que ya este ya lo tenemos esta también ahora viene lo que es la parte de adentro miren porque este ya queda quedaría sentada aquí ok si es que depende que tanto que tanto quiéramos se me hizo un poco delgadito así es que le voy a echar un poquito más para que no quede tan delgadito de abajo y no se me vaya a quebrar miren ya le echamos una capita más o menos como de una pulgada y media a los dos una pulgada una pulgada y media ahí se ve lo de abajo ahora miren viene lo que va a ser la parte de lo que va a ir la parte de adentro también esto necesita estar bien aceitado amigo porque esto lo vamos a tratar de sacar en unas cuantas horas una hora dos horas depende que tan rápido seque el cemento ok pero tiene que estar bien aceitadita parte de que ahorita les voy a mostrar qué tipo de qué cosa le vamos a echar adentro para qué miren casi esto va a ser el grosor de la maceta ok así es que ahorita igual a esta la tengo que aceitar bien bien aceitadita para que no se pegue para que no se pegue de paso le quiero mandar un saludo cordial a todos ustedes amigos que me miran en diferentes partes del mundo a mis amigos de españa de mis amigos de canadá mis amigos tengo hay muchos amigos que me miran de todo el mundo miren y así es como va a quedarme ahora viene la parte importante miren para la parte de adentro le vamos este le vamos a echar un poquito esto tiene que ser un poquito más aguado ok así es que tengo que echarle más agua eso era nomás para que no esté para que no esté para que no esté se pegara se este se fuera más para abajo el este el traste que tiene adentro ahorita que le vamos a echar lo de adentro le tenemos que poner pesor a eso y si el cemento no está un poco duro pues va a ser difícil de que de que soporte el peso de por sí se puede hundir un poquito para abajo pero es mejor a ahora sí que le echemos durito ahí y ahorita la revolvemos igual lo va a revolver este nuevo si ahorita le sigue pasando el vídeo ok ok miren pues ya quedó la mezcla miren esta es un poquito más aguadita les digo porque esto tiene que entrar adentro del traste y ahorita les voy a mostrar cómo es que lo vamos a hacer pero pues antes les voy a mostrar qué tipo de este de me voy a echar aquí a ver vengas aquí al tú que quieres trabajar con ayúdame a llenar este ok yo voy a llenar este y tú llenas este ok ok lo vamos a llenar con arena para que tenga peso ok pero siempre les digo tiene que estar aceitadito vamos y lo ponemos aquí miren ahí está más o menos que quede en medio del de todos los de todo el cemento que le vamos a poner llena lema ok así es que mientras él está haciendo ese trabajo nosotros vamos a ponerle el cemento aquí miren le vamos a ir echando poco a poco ok esto siempre les he dicho tiene tenemos que ir echando todo alrededor del traste este mismo tenemos que ir echando poco a poco tiene que estar por eso hay que dejarlo este les digo un poquito más aguadito tenemos que redondeando le todo el todo el espacio para qué siempre asegurando de que quede más o menos a la mitad el trastecito esta esta maceta va a ser muy delgadita así es que no necesita mucha mezcla y pues es muy fácil de hacer de esta manera lo principal que yo les quería mostrar era cómo hacer la mezcla amigos porque si la verdad les digo que me sentía mal porque no les pude mostrar en el otro video porque este y este y luego los comentarios debido a los comentarios son más de mil comentarios y he tratado de contestarlos todos y decirles todo el tipo de mezcla pero a veces es un poco difícil digo bueno pues voy a hacer el video mejor por aquí para explicarles otra vez ok así es que voy a llenarle todo amigos les digo así vamos a ir paso a paso y ya cuando lo estés acabando de llenar yo les sigo pasando el video ok amigos miren pues le fuimos echando todo alrededor miren y así es como ya ya lo hemos llenado siempre tratamos de que quede el estel a la mitad es el estel el topper este que lo hicimos con unos topes se me olvidó decirles que estos topes los agarré de la cocina de mi mujer porque los tenía arrumbados nomás y pues ella me había pedido estas cosas y bueno pues ella me está pidiendo eso ahora yo le voy a tomar sus topes de la cocina verdad así es que y ahí se los agarramos amigos son topes de cocinar no es difícil de conseguirlos y ya se quedó esto amigos esto igual le vamos a ir dando así como le estamos dando todo alrededor le vamos a ir dando para que ya le empezamos a echar mi esposa también me está ayudando a echarle si es que los ratitos que no graba ya se pone a ayudarme y así le vamos a ir echando esto hay que les digo hay que ir echándole poco a poco todo alrededor todo alrededor para que este para que nos salga bien el trabajo amigos ok así es que le voy a seguir echando y este ahorita yo le sigo pasando el video ok miren pues ya le echamos todo alrededor amigos ya quedó todo les digo el chiste es tener un poco de paciencia y tratar de hacerlo lo más bien que se pueda para que quede bien nuestro trabajo y no este y no echemos nada a perder miren ahora ya después de que ya este la dejamos este ya la llenamos bien miren acerca la cámara miren aquí así todo está rellenito todo está rellenito y este y le van a quedar unos huequitos porque es imposible que no le queden huequillos les van a quedar unos huequitos pero pues esos se le pueden arreglar con una capita de cemento o algo odia hice medio lija pero este eso también le puede pegar un poco así miren yo a veces les doy unos golpecitos así pero de todos modos les digo se hacen las burbujitos le damos unos golpecitos chiquitos y como quiera le van a quedar burbujas pero pues es algo que se entretiene uno amigos y este aparte de que este tipo de trabajo este tipo de cemento así la mezcla como se la estoy mostrando que se hace la puedo ocupar para para también para repellar para hacer otro tipo de trabajos amigos así es que voy a dejarlo que este que repose aquí por yo pienso que le voy a dar una hora pero pues le voy a estar chequeando yo les me gusta darles el tiempo a ustedes para que ustedes se den una idea de cuánto tiempo van a tardar ok así es que le voy a dar una hora y este en una hora yo voy a venir a chequearlo si ya está bueno lo voy a sacar y si no pues yo también les voy a pasar para que usted se dé una idea de cuánto tiempo en realidad tarda uno amigos ok así es que voy a dejarlo que este que repose un poquito ya que está bueno para sacar el traste de arriba yo le sigo pasando el vídeo ok amigos ok amigos miren pues ya pasó una hora y media amigos le dejé un poquito más porque andábamos cortando un poco de yarda aquí con mi esposa ahora le vamos a sacar la arena miren para que para que este miren y me han preguntado cómo debe de estar no tiene que estar ni tan firme ni tan aguado para que se sostenga a la hora de sacar el traste este miren pero ya se le puede quitar la arena ok si es que le voy a quitar toda la arena y ahorita cuando le saque la arena bien yo le sigo mostrando cómo hay que hacer ok ya le sacamos toda la arena miren aquí está cooperando conmigo mi hijo Ezequiel hola te gusta el trabajo mi hijo Ezequiel ya quiere que le enseñe a hacer todo pero pues le digo que se calme porque está muy chaparrito todavía muy muy niñito que disfrute su niñez miren y a la hora de sacarlo tiene uno que moverlo un poquito ok lo mueven un poquito para que se vaya sosteniendo esto poco a poco ok así miren tiene uno que darle vuelta un poquito pero como le echamos el aceite le damos un poquito de vuelta miren y ahí salió miren está muy bonito ahí salió miren así es como se ve aquí ahorita le voy a hacer unos detallitos miren pero como no le pusimos paipas abajo miren y yo mi esposa las quiere como por unas macetas le voy a mostrar cómo le vamos a hacer los huecos miren con un palo cualquier palo ahorita que está un poquito aguadito hasta que llegue hasta abajo le damos vuelta para los lados y depende usted de los huecos que quiera miren miren depende de los huecos que usted quiera hacerle ok yo le voy a hacer nomás cuánto le hacemos cuántos quieras dos dos está viendo porque no necesitan agua ahí están dos miren con dos huequitos mamás y le medio alizamos aquí y ya quedó esto miren ahí quedaron ya los huecos esos para que cuando le echemos agua le este le le podamos este le podemos este trabajar le podemos este se le puede escurrir el agua pues miren ahora aquí con un poquito de agua nomás le voy a tratar de arreglar el bordito miren con la mano y un poquito de agua eso es para que no quede muy feo el borde y este no se vea tan feo ok así le voy a dar todo 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 amigos y este por miren amigos aquí tenemos la ya la otra la cuadradita miren esto salió más rápido el el estel el moldecito salió más rápido para sacarlo y ahí tenemos otra chiquitilla miren fueron tres las que hicimos esta es la de mi bebé sequiel la quiso el bebé sequiel verdad sequiel te gusta trabajar el cemento mismo miren así y les digo ya les estoy enseñando como se le hacen los huecos para que no para que se vaya al agua porque es algo muy importante si usted las va a ocupar nosotros las queremos para después quiero unas plantitas esas que no ocupan mucha agua pero como quiera este tenemos que hacerle hueco para que se vaya se vaya el agua para abajo por poquita agua que le echa le digo que tiene que drenar el agua así es que pues este es todo lo que le quería mostrar amigos miren lo fácil que es hacer este tipo de macetas lo fácil que es hacerlas y este y como mostrarles también como hacemos la mezcla porque la mezcla al principio les dije que era lo más importante que les quería mostrar porque macetas ya les había enseñado como se hacen pero la mezcla este era muy importante enseñarles a todos ustedes que me siguen en mi canal porque este yo sé que muchos están intentando hacer las macetas y me han dicho que se les han quebrado mucho que esto pero si usted hace así la mezcla como yo le estoy diciendo no se le van a quebrar se los aseguro se los aseguro porque yo tengo yo tengo mi casa y siempre que les paso vídeos de mi casa siempre les muestro este las 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 macetas que tengo ahí como las tengo amigos y les digo que son muy duraderas y este aparte de que pues yo gracias a dios tengo tengo un trabajo verdad pero hay personas que o amigos que no tienen y si les gustaría dedicarse a esto pues es una buena manera para uno poder hacer sus sus cosas amigos ok así es que pues amigos miren ya las ya las ya las ya las saqué el molde de adentro ahora lo importante que viene amigos de perdida de perdida se tiene que dejar uno a dos días de perdida un día pero si lo deja dos días es mucho mejor para que esté bien macizo es lo que me han preguntado por eso trato de explicar los paso por paso para que ustedes vean cómo cómo se hace ok así es que pues así los voy a dejar aquí por unos días y este cuando si es que yo tengo chance porque la verdad nunca tengo debido a mi trabajo siempre estoy ocupado voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible que pueda para este para subirles el vídeo pero si no pues va a tardar quizás un par de días para que yo termine bien este vídeo sí ok amigos así es que cuando ya los vaya a sacar del molde yo les sigo pasando el vídeo amigos miren ya pasaron tres días desde que hice las las macetas ahora ha llegado el día que las voy a sacar de la del molde y este las traje para que para para mi casa porque pues allá donde hicimos el la otra parte del vídeo donde las hicimos pues este ha llovido mucho y hay hay mucho mucho luego y luego pues aquí aquí tengo más este más tiempo pues cuando salgo de trabajar hoy que salí temprano a trabajar pues digo voy a voy a sacar las vidas las traje y ahorita vamos a sacarlas del molde para que para que vean miren a lo importante es de poner el aceite como les dije lo importante que es ponerles el aceite y este y buscar un molde que no sea tan que no tenga tantos espacios para que salga rápido que esté como este redondo miren como ya está seco ya no ya no hay es que tiene tres días le digo ya no hay posibilidad miren y me han dicho este me han dicho que se les quiebra miren amigos ven como hicimos la mezcla no está nada de quebrado ok y ahorita la voy a sacar para que vean ok miren le vamos a hacerle a los lados esto y voltearla con mucho cuidado ok y esto depende como sea el molde salen de rápido miren miren ahí está la maceta si tiene unos huequitos por eso les digo que es importante de este de golpearlo pero este pero no es tanto no es tanto miren aquí recuerden que le hicimos los huequitos para que saliera este el agua solamente se los voy a ratificar ahorita que miren ahí está ya estos son los huequillos que les hicimos para que salga el agua miren ahora ya salió aquí y hasta aquí se le ven los huequitos miren ahí están ahora ya no voy a sacar las otras y este yo con mi esposa vamos a pintar les vamos a dar una pintadita les vamos a enseñar enseguida qué tipo de pintura vamos a utilizar pero eso ya va a ser más adelante ok así es que voy a sacar las otras y ya cuando las estamos pintados les voy a enseñar qué tipo de pintura vamos a utilizar ok mis amigos miren pues ya ya pintamos las macetas recuerdan que les dije que las íbamos a pintar miren mi esposo le hizo unos decoracioncitos aquí a estas miren ah es que a ella le encanta este esto de las decoraciones a mi me aburre pero a ella le encanta miren este aquí están miren las son las macetas que hicimos de cemento bien resistentes y no se quedaron para nada el enfoque de esto era enseñarles a ver o no dame chance dame chance dame chance dame chance d enseñarles cómo es cómo y para qué nosotros las utilizamos miren estas plantitas son las que vamos a poner aquí solo le vamos a echar un poco de tierra a las tierra de esto si podemos hacerlas más grandes solo estas son para este tipo y ya cuando estén un poquito más grandecitas las vamos a cambiar de traste nosotros le adornamos un poquito así miren con ahorita les voy a mostrar las decoraciones que le hicimos también a esta otra miren mira espero que se vea bien miren según son unos ganaditos que le hicimos aquí unas hojitas aquí está la venadita la sierva como le dicen la hembra de los venados y esta pues la adornamos con puros este unas florecitos que le hizo mi esposa le digo que este quería quería imitar casi la la bandera de méxico verde blanco y rojo creo que y este así las hicimos amigos este pues ahí en mi canal les tengo como las hacemos y como lo hacemos paso por paso ya les dije es mi enfoque era enseñarles los ingredientes porque en el otro vídeo que se ha visto mucho no pude enseñarles los los ingredientes así es que este por eso es que se los se los hice de nuevo para que vean les nombre el tipo de cemento y todo eso así es que cualquier duda amigos estoy para servirles está un poco atrasado con los comentarios pero primero dios me voy a ir a poniendo a mano así poco a poco porque estaba muy ocupado pero si amigos pues les quiero dar las gracias gracias por su apoyo a todos ustedes mis seguidores si les gustó el vídeo compartanlo denle un like y este a los que están suscritos se los vuelvo a decir muchas gracias por su apoyo a los que no se han suscrito suscríbanse para que sigamos aumentando en nuestro canal y gracias a todos ustedes ahí vamos para adelante amigos ok así es que mis amigos es todo por hoy que tengan un excelente día y que dios me los bendiga y me los cuide siempre amén